Muy merecida, muy merecida. Muy superiores, sí. Todo, prácticamente lo veníamos hablando ahora, quitando un tiro de 30 metros que puede pasar en cualquier jugada. Pues no recuerdo ninguna situación de desborde, de centro, de remate, de tres pases del contrario. Hemos presionado muy arriba, hemos salido con los dos puntas a buscar una presión muy, muy, muy arriba. Les hemos incomodado todo el partido y hemos sido muy, muy superiores, yo creo, a lo largo del partido. Cuesta ganar, evidentemente. Estás hablando con un equipo que era co-líder, ¿no? Pero que al final, lógicamente, en 90 minutos creo que hemos sido muy superiores, muy contentos, además, de la actitud, del nivel de juego, de muchas cosas, ¿no? Que quizá hubiésemos metido primero, yo creo que hubiésemos estado más tranquilos, pues posiblemente, ¿no? Pero creo que hemos hecho méritos, fútbol, trabajo, esfuerzo, apretar arriba todo el partido con Javi, que era el primer partido que jugaba, se ha pegado una paliza a trabajar, a impedir la salida al rival, no han estado cómodos nunca y la verdad que estoy muy satisfecho. Igual que el domingo, no lo podía decir cuando me lo preguntasteis, pero estaba de muy mala hostia, hoy estoy muy contento, muy satisfecho, me voy a dormir muy a gusto. ¿Cree que le ha salido bien entonces los cambios? Bueno, hostia, claro, cuando gana soy el mejor y cuando se vea el peor del mundo, eso es el fútbol. Ha salido bien porque los jugadores lo han hecho muy bien, hemos cambiado el sistema, hemos cambiado el dibujo, hemos cambiado la actitud, hemos cambiado la agresividad, hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Y este es más mi equipo, por eso estoy contento, porque es más mi equipo. Al final a lo mejor llego aquí con 0-0 y os estaría diciendo parecido, pero jodido porque no hubiésemos ganado. Pero o llega mi equipo, llegar por un lado, llegar por el otro, centrar, poner, fallar, que el contrario no salga, que esté incómodo, que no te genere en ocasiones, un ritmo alto de juego. Este es mi fútbol, es lo que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy contento. El día del Conil tuvimos 90 minutos de la pelota, pero pues como la Pantoja cuando canta, ¿no? Es lo mismo, tranquilidad. Y eso no vale, hay que apretar un poco más. Que me gusta la Pantoja, no te rías. Sí, claro, claro, yo soy mi cagón para eso. Yo decía, no me lo puedo creer. Si me pasa hoy, me voy para mi casa y no vengo más. Yo digo a Edu que no vengo más, que me quedo en casa ya mañana y no vengo más. Pero bueno, puede pasar. No metieron un balón en el área, uno. Porque el tiro fue un tiro desde 30 metros, pero un balón en el área, un centro, un remate. Yo creo que más porque nosotros estuvimos bien, os lo digo sinceramente, que porque ellos, o sea, nosotros les hemos incomodado tanto en la salida del balón, el equipo ha estado tan agresivo en esos tres cuartos que les ha impedido gestionar fútbol. No han podido el llegar, el finalizar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estás dispuesto a que en cualquier córner de esos, al final, cabreado porque nos metemos en una tangana faltando ocho minutos, con uno cero a favor y con uno más. Entonces volvemos a ser pardillos, no, lo siguiente. Sea o no sea expulsión, pues no tenemos que entrar en una tangana con uno más. Perdemos un futbolista importantísimo para nosotros, porque Javi es un jugador de otra categoría y que nos ha dado un plus hoy terrible en todo lo que hace. Y con uno cero ganando, pues no tienes que entrar en esa historia, tienes que salir de ahí. Y en eso cabreado, les he reñido ahora por eso, ¿no? Pero bueno, es lo único negativo, yo creo, de todo el partido, ¿no? Pues es tu impresión, yo me dio la sensación, yo estaba más cómodo en la segunda, tenía más la sensación, igual lo veo diferente, te respeto tu opinión, pero yo estaba más seguro en la segunda parte que íbamos a hacer gol que en la primera. En la primera no pasamos ningún peligro, ninguno, pero quizá nos faltó esa sensación de hacer daño. En la segunda no pasamos ningún peligro, seguimos manejando el partido y sí parecía que iba a pasar algo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en la primera como en la segunda hemos ganado, yo creo, a los puntos hemos ganado sobradamente. ¿Te esperaba más del ciudadano? Yo creo que hemos estado muy bien nosotros, te lo digo sinceramente. Me parece un muy buen equipo y me parece un equipo al que preparamos, estudiamos y un equipo con mucha salida, que juega muy bien al fútbol, que tiene buenos futbolistas, que tiene un buen entrenador, que está trabajado, pero yo creo que hoy, cuando uno está muy bien, yo creo que el rival al final, a veces tienes, por eso yo el amigo me iba cabrao, porque pierdes en Sevilla, pero no es que el rival te apabulle, que esté muy bien, que digas tú, vaya equipazo que tuvimos de enfrente, no. Cuando es eso, el fútbol es como la vida, le das la mano, yo creo que ellos hoy lo que tienen que valorar es que ha habido un equipo mejor que ellos, que le ha ganado bien y que ha sido superior, ¿no? Entonces, yo creo que hemos estado nosotros muy bien, más que ellos no han podido, yo creo que hemos estado muy bien, y eso a ellos les ha condicionado mucho su juego, ¿no? Yo sube, después de dos derrotas consecutivas, su equipo... Coño, no me digas eso ahora. Pero le quería comentar... Llevo 15 días con las dos derrotas y me viene ahora con dos derrotas. Le quería preguntar... Dime, le voy a preguntarme otra cosa. ¿De la semana, hasta qué punto ha hecho efecto ese dardo que ha comentado usted, de que no le estaba gustando lo que estaba viendo a su equipo? Esas son tácticas de viejo ya. ¿Piense que ha sido ese dardo lo que ha motivado también? No, algo había que cambiar. Y ha dicho que no he cambiado para señalar a nadie. He cambiado porque necesitábamos la fuerza de Alain, necesitábamos la fuerza de Javi, necesitábamos que Adrián nos diese seguridad atrás, que no la estábamos teniendo. Entonces, un entrenador tiene que estudiar y tiene que valorar los porqués. Si yo me siento aquí y digo, es que en Sevilla perdimos porque tuvimos muy mala suerte, perdimos en el 90, mentira, mentira. El día de Alconil perdimos porque tuvimos muy mala suerte, evidentemente. Son dos partidos que no debimos de perder nunca, que en circunstancias normales no los pierdes, pero que un técnico tiene que analizar el porqué. Y ya lo dije el otro día, no estoy a gusto con lo que veo, hoy me voy encantado. Me voy a tomar dos vinos encantado, porque estoy encantado de lo que he visto, independientemente del resultado. Entonces, eso es lo que tiene que estudiar. Yo el martes se lo dije a ellos, el lunes, cuando empezamos, vamos a girar, vamos a cambiar dibujo, vamos a cambiar gente. No es señalar a nadie, es buscar lo que necesita el equipo. Y hoy esa gente, Alain ha hecho un partido increíble. Javi lo mismo, es que Javi lleva, no sé si ha jugado algún partido titular. No, o sea, Javi ha hecho un escándalo. O sea, ha sido espectacular, sin tener competitividad, sin tener todavía capacidad de juego, de lo que te da el juego y tal. Y nos ha dado un montón de cosas. Entonces, al final, necesitábamos todo lo que hemos buscado. Al final, lo hemos estudiado y hemos hecho un porqué. Pero no para señalar a nadie, sino porque los resultados. Las dos desbrotas no fueron justas, es mi opinión, ninguna de las dos. Pero nosotros tenemos que ser otra cosa. Independientemente de que ganemos o perdamos, tenemos que ser como hoy. Un equipo intenso, agresivo, que quiera, que vaya, que apriete, que la gente esté a gusto viendo al equipo. Es lo que tenemos que ser y es lo que hemos sido hoy. ¿El gol lo hizo bien desde el partido? No, yo no. Si te digo que sí, me han dicho que ha entrado, pero no lo he visto. Todo el mundo me ha dicho que ha entrado, pero yo no tengo tanta... Tengo un buen oído porque hay que estar precavido en estos vestuarios, pero la vista la tengo muy mala. O sea que no lo he visto, pero bueno. Ha explicado todos los cambios, pero ¿cuál es el porqué del cambio de la portería? Porque necesitamos energía también, a lo mejor. Yo de cama no toca el balón porque los dos partidos prácticamente le tiran dos veces a gol, pero yo creo que necesitamos energía. Y yo solo llamo energía. No llamo señalar. Creo que Cama es un excelente profesional, pero Héctor también. Y Héctor es un excelente portero, que tiene una buena trayectoria, es joven, es distinto. Hemos jugado 30 metros más adelante. Héctor es más rápido para defender ese tipo de jugadas que Camacho. Camacho es un... Yo soy un entrado antiguo. Camacho es un portero más antiguo que Héctor, porque es más mayor. Entonces, bueno, eso no es nada malo, pero es diferente. Y Héctor sí es un portero de jugar más adelante con los pies, jugar 30 metros más adelante. Y como ya sabíamos que íbamos a apretar la salida en el área contraria y con dos puntas, pues ya decidimos... A mí me venía bien el buscar un poquito que la gente espabilase. Dije, hostia, este loco se mete en medio de Hacienda Cambios aquí y la gente espabila. Entonces, eso es lo que buscamos. No señalar, porque Cama no tuvo nada de culpa en el gol de Sevilla ni en el gol de Conil. No hay ninguna responsabilidad. Ya he dicho que no hay nadie que lo haya hecho mal. Simplemente que lo hay que hacer mejor, como hoy. Hay que hacerlo como hoy. Y haciéndolo como hoy, pues podremos competir en esas plazas de arriba, seguro. ¿Cree que al equipo le falta algo de finalización? A lo mejor con algo más de finalización se podría haber marcado o podría haber llegado el gol. Sí, hombre, hemos generado como para meter primero, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que eso llegará. Lo importante es generar. Una vez que generes, al final las cosas llegan y seguro que van a hacer los goles. La verdad que en ese sentido no hay que estar obsesionados. Hemos tenido un poder absoluto sobre el juego y nos ha faltado, evidentemente, el marcar primero. Pero evidentemente, si marcas primero, va todo más. Pero luego, ¿qué pasa? Que vienes al minuto 80 con 0-0, después de lo de qué pasó en Conil y después de lo que pasó en Sevilla. Y evidentemente, yo creo que estábamos todos acojonados. O sea, yo el primero. Y ellos entran también. O sea, llega un momento y no me lo puedo creer que volvamos otra vez al mismo perfil de partido y que podamos otra vez en cualquier situación que meta un balón el contrario hacer gol, ¿no? Pero bueno, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para ganar. Y hoy la verdad que los felicito a todos de 10. Gracias. 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 Gracias.